La Nave Comercial Nostroma La Nave Comercial Nostroma La Nave Comercial Nostroma La Nave Comercial Nostroma La Nisidora ha recuperado lo que creemos es la unidad de registro de vuelo de la Nostroma La Nave Comercial 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 Nostroma La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos Tal vez, así puedas pasar página La Nave Comercial Nostroma 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hiper sueño sea demasiado para ella. No la he visto. Iré a ver cómo está. Taylor, buenos días. Ripley no tiene nada de buenos y dudo mucho que todavía sea de día. Lo siento. Estoy que me muero. No sé cómo hacéis para soportar el hiper sueño. ¿Te acostumbras? Casi nunca viajo tan lejos. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Me sorprende que Weyland Yutani mande agente del departamento legal. La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía. Es importante que averigüemos qué pasó. Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores. Lo siento. He sido bastante insensible. Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años y tú... No importa. Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto. Todo el personal al puente de Mato. Nos acercamos a la estación Sebastopol. Parece que ya estamos. Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo. La Torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana. Cuando la compré estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se paga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. Vamos a atracar. Tengo entendido que su contacto es el Mariscal Waits, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien. Acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarles. Canal abierto, capitana. Tiene todo el mundo su informe preliminar. Veréis la aproximación en los monitores. ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Parece dañada. Sí, que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí, con la Torrens, no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens, procedente de Sinclair. Número de registro MSV 7760. Llamando a control de tráfico de Sebastopol. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Hola, Mariscal. Mariscal, aquí la Torrens. Repítelo. Las comunicaciones externas no funcionan. Necesitamos que mantenga un mensaje de auxilio. Las comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. ¿Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas? Tendrá noticias nuestras mucho antes. Y con cuidado. Preparaos. En mi contrato no dice nada de paseos espaciales. Es la única opción. No va a pasarte nada si haces lo que te digo. Despresurizándote. Sígueme, Keylor. Tú también, Samuels. De acuerdo. ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Ripley. Lo estás haciendo muy bien, Taylor. ¡Vamos a tu! ¡Vamos a tu! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Esto servirá. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 No importa con la herramienta esa que lleva. Supongo que aquí se cree a salvo. Quieren cerrarse, que le den. Estamos demasiado ocupados como para lidiar con borrachos. Pues eso, te lo he dejado en el cuarto de pruebas, a ver si el cabrón duerme la mona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hoté! ¡Gracias! Creo que necesito esto más que tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es una mierda, joder. Yo vine a que me ayudara. No sé ni si funciona esto, joder. Vine a que me ayudara. Han puesto cierres en las puertas, así como para que no entre algo. Estaba intentando abrir los cierres de las puertas y eso. Cerrado. O sea, que saben de sobra lo que está pasando, ¿no? Joder si lo saben. Dicen que había empinado el codo. ¡Que les den! Estoy intentando calmarme. Deberían estar protegiéndonos, para eso les pagan. Nadie sabe nada. Nadie sabe una mierda. En esta estación hay algo y nadie sabe qué es. ¿Por qué no nos dicen nada los mariscales? Van y me encierran. Quiero poner una queja. Ya lo he dicho, ¿no? Me muerde miedo, joder. Me muerde... Dios, qué frío hace. Aquí no ha venido nadie. Me estoy congelando. Seguro que esta mierda ni funciona. No te muevas. Vale, vale. ¡Vamos! Soy Ripley. ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación. Una nave. ¡Aquí no hay naves! Ahora sí. Vaya. Me alegro. Las cosas por aquí no van bien. Algo acaba de explotar. Ha hecho temblar todo. Lo he visto. Señorita. Ese es el menor de nuestros problemas. ¿Ah, sí? Sí. Hay algo en la estación. Algo que no creerías. ¿Cómo qué? Un asesino. ¿No entiendes? Vale. Vale. ¿Cómo te llamas? Axel. Estaba abordando con dos compañeros de mi nave. Nos separó la explosión. ¿Y ayudas a encontrarlos? ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar. No, me refiero a por qué. ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave. ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones. Tengo que hablar con mi nave. Este es tu día de suerte. Vámonos, venga. Sigson Kongs está en la Torre Sistek. Queda bastante lejos, pero podemos coger un tránsito en la zona de carga. Ve con cuidado. No sabemos con qué nos vamos a encontrar allí. ¿Vale? ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme. Aquí hay que andarse con ojo. No te alejes de mí. ¿El qué? ¡Eh! ¡No te muevas! Va, vale. Vale, vale. No queremos problemas. ¿Quiénes sois? Soy John. Esta es Ringo. Mejor pasamos de estos capullos. No tenemos tiempo para esto. Venga, Yana. Necesitamos llegar a comunicaciones. ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda. ¡No les digas nada! Venga, ya he arreglado el ascensor. Yana, vámonos, ¿vale? Lo... Lo siento. Suerte. ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado. Van a lo suyo. Se sienten más seguros. Espero que lo de toda behesa sea verdad. ¿Qué coño le pasa a la gente? Espera, deja que me encargue del ascensor. Permíteme, este sitio es viejo. Necesito un poco de cariño. ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón. Terminal espacial a transporte de carga. Intenta no hacer ruido por aquí. Podría haber gente. Te agradecería que me contases qué hostias está pasando. Ahora mismo. Mira, guapa. Cuando lleguemos a tu nave, nos relajamos. Nos tomamos algo y hablamos todo lo que te den la gana. Sí, cuando lleguemos a mi nave, vas a tener que decirme qué está pasando ahora mismo. A ver, ya te lo dije. Hay un asesino. ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí. Nos está matando uno a uno. ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No, es otra cosa. Un monstruo. No, es otra cosa. Una salida. Al menos aquí estamos a salvo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos. Venga, cállame. Estás poniendo nervioso. Un amigo me dijo que lo había visto. Así que hay gente que consiguió escapar. Si lo vemos, echad a correr. Problemas. Tenemos que evitarlos como sea. Sígueme. Amigos tuyos. Ya me he topado antes con esa gente. No les gustan los extraños. Y mira que yo soy un encanto. Pues me sorprende. No lo digo por decir. Entiende. Si quieres ir y decirle sola, reza lo que sepas primero. No tienen esas armas por capricho. Alguien debería ver algo. Ya lo hacen. Se llama sobrevivir. La gente se está volviendo contra sí misma. El miedo vuelve loca a la gente. Lo he enocado. ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha acogido vacaciones. Coge lo que necesites. No sabemos cuándo vamos a poder volver. Me he pasado una semana entera aquí metido esperando una nave. Esperándote a ti, supongo. Esto está siempre muy oscuro. Deberías llevarte esa linterna de ahí. Llévate todas las pilas que puedas. Úsala solamente cuando la necesites. A ver si nos van a descubrir. Vamos.